¡Hola, hola! ¿Qué tal? Eh, déjame comprar... Bien... ¿Y qué será bueno? Nua... Pues si es Nua, yo creo que sería a lo mejor el caparazón. Listo. Eh, nada más. Nope. Pues hubo una nueva... Nueva... Ay, cállate tú. Hubo una nueva actualización. Y sacaron nuevas skins y a Mamán Brigette. Y se pronuncia así, ¿no? Mamán Brigette. ¿Dónde está? Mamán Brigette. Creo que sí. Y también salió esta skin de Ganesh. Que está bien bonita, es un gatito mágico. Oh, qué chido. Bueno, vamos a ver qué tal. Llego rata sin jugar Ganesh. Obviamente ahorita todos quieren jugar con Mamán Brigette. Como se puede ver. Porque tenemos dos de diferente... El equipo contrario y el nuestro. Pero bueno, creo que es... Ay, perdón. Creo que es el mismo inicio. Eh, creo. O sea, yo traigo esto y me lo traigo para allá. Hoy tenemos a Barons, a Medhi... Y a Mamán Brigette en el mismo equipo. Vente para acá. Bráetelos. Lo bueno es que con esta mujer... Los matamos rápido. Ay, nos fuimos de paso. Ups. Cuidado. Dale, 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 dale. Eh, no sirvió mucho usar eso, la verdad. Un Amusen Cap. Interesante. Le doy. ¡Dámela! ¡Uh! Corre, corre, corre. No sé cómo esquivé eso. Pero lo esquivé. Cuidado, Isanami. ¿A dónde vas tú, mujer? ¿Qué haces? Con cuidado, Dios. ¿Qué hace? ¿Por qué se fue por ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Con cuidadito. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. ¡No se cumple da! ¡Bendigas abejas! ¡Bendigas! ¿Qué hace? ¡No! ¡No, hombre! ¡Se la jugó! ¡No sé por qué se tira! Bueno, yo me voy O sea, porque Se confió demasiado Vamos, 1-5 No, hombre, compa Algo me dice que esta no la ganamos Eh, mujer, ayúdame Los minions Bueno, se fue a no sé dónde ¿Qué reyes está haciendo? Ah, está matando a estos tipos Ok Yo me puedo quedar un poquito más Para tener suficiente Para la cosa esta, para el guante ¿Crees que podríamos hacer Esto? ¿Tú y Sanami? Mmm Bien Lo logramos Voy a ver si puedo aguantar aquí Los minions No No los aguanto Ese tipo está enfadando aquí Debe de haberme venido Antes Ay, Dios ¿Cómo rabia me dio? ¿En serio? ¿Murió? Hombre Justo la ulti Ok Muerto Bien Bien, gracias Uy, Dios Me voy Me voy Uy Uy Bien, bien, bien Todo bien Me dio miedo eso Por un momento Eh, defensa mágica Simón Y unos warts ¿Cómo vamos? 3-8 Vamos horrible La verdad Pero bueno ¿Cómo vamos de oro? Eh Tampoco vamos muy bien Ok Usó la ulti Ay, fallé ¿En serio? Au Uy, fallé ¿En serio? Uy, fallé ¿En serio? Soy Estoy malísimo Estoy malísimo Bien, buenísima Bien, buenísima Ok Tuve redemción ¿Qué rayos? ¿Cómo perdimos la izquierda Ya tan rápido? ¿Qué rayos está pasando Con esta mujer? O sea Y tiene marco así De De ranked Anda valiendo O a lo mejor Lo está dejando Ganar Y en un punto Va a lanzarse con todo No No tiene sentido Uy No Vamos a ver si puedo ayudar A este tipo Uy, no 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 Ok Pues No lo pude ayudar Al máximo Pero bueno Ok Usa la ulti Uy, la falló Me voy Me voy Me voy Se muere No, no se murió No manches ¿Cómo rayos no se murió? Ok Ah, no puedo defender Dice lo que pude Dale, dale, dale Bien, lo mataron Me voy Uy Va a matar a todos Ahí A ver Corre, corre, corre Vamos No, espérate Me faltan los wards No No se mueran todos Por favor Ok Ok No 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 lo mueves Que no entiendes Esa parte Uy Lo mató F Yo creo que sí Bye bye Ok No se rindieron ¿Creen que se pueda dar la vuelta esta partida? No lo creo yo A ver Uy Van Van ir al La furia de oro Bien Bien muerto Mátala, mátala, mátala Ah, se nos escapa ¿En serio? Se fueron para otra parte Mis compañeros Ok Se viene una teamfight Muerta Bien No No Muertos No atacamos Mátalo, 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 mátalo Uy Bien Buenísima Uh, buena Ay, la van a matar ¿Por qué se quedó? No entiendo por qué se quedó La verdad Está bien bonita esta skin Ve nomás Ah ¿Saben algo que siempre tuve complicaciones en smite? Es con las miniaturas Porque como no se puede quitar el hood Uy Están aquí Ah Sin tegua Eso nos pasa por no tener wards Hay que defender aquí Ay, en serio Me abandonan Equipo Ay no, le están pegando una buena a este tipo Voy a ver si lo puedo ayudar No, está seguro yo creo Uy, Dios No manches, pero así no ataquen ¿Qué? La esquivó No puede ser Ok, me mató la niebla No la vi Justo digo Be careful Y me matan No No hombre Nos quitaron el oro Pero bueno Matamos a Tres Holy shit A lo mejor si valió la pena El gigante de fuego ¿En serio? Que vengo compañeros Vamos, vamos, vamos Uy, fallé Bien Sí, ya Vámonos 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 Bueno pues Yo creo que sí se puede Está complicada la cosa Pero es posible La esperanza es lo último que se pierde Nice Buenísima ¿Cómo vamos todos? ¿Quién tiene más valor? ¿Izanami? ¿Varón? Sí ¿Izanami y el varón? No hombre La mataron No hombre Se la juega No, ¿en serio? No, ya perdimos Ya Vale Madre ¿Por qué no se agruparon bien? O sea que así Esa tipa ya Bueno ya Ya que hay el diablo GG No creo que Bueno aunque el titán Se fue a atacar ¿Eh? Puede haber oportunidad Aunque nos van a tirar El fenex Y Ahí la cosa Se va a poner complicada No sé No sé ni siquiera Si quiero el contagio Porque No muchos se curan O sí ¿Esta tipa se cura? No tengo idea La verdad I have No idea No sé muy bien Qué hace la ulti De Mamá Brigade No me he checado el kit Así que no sé Qué rayos Me puede hacer Así que Bueno No importa Ha ido bien la partida En cuanto A mis interacciones Con ella creo Perdón Te lo pasé Te pasé las abejas Ow Ow Let's take ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, se me fue! ¡Ay, pero se murió! Bien. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No pensé que me hubiera matado esa cosa. Sí, hay que defender, no hay que atacar. ¡Ay, Dios! ¡Bien, buena! ¡Uh, Dios! ¡Cuidado, compa, cuidado! Pues ahí estaba, compa. No podía hacer nada más. No tenía ni mi ulti, ni mis... Bueno, usé todas mis habilidades, así que... Debí haber usado el 1 en vez del 2. ¡Con cuidadito! ¡Uy, Dios! La van a matar. ¡No! ¡Ayuda aquí! ¿En serio se escapa? La méndiga. ¿Cómo rayos se murió? Bien. Bien. La matamos. What the fuck, se metió dentro de él Cuando No manches No tengo ulti ahora No hombre, ya nos matan aquí Como que tanks bro, estabas muerto aún así Oh, buenísima el Verna Correle Verna Correle Haz tiempo ¿Se salva? Maybe, eh Si se salvó, no manches El Baron se ha medido, se ha medido, se ha medido tanks Como si no tuviera 30 personas más alrededor Bien, 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 bien Pintegua, se escapó el méndigo Un enemigo se salió Un enemigo se salió No, estoy muerto Sí, estoy muerto A ver, no hay algo que pueda ponerme que pueda ayudar a este tipo Déjame ver Otra zona de protecciones Yo creo que voy a cambiar el contagio por este Por soberanía No se están curando mucho ellos Si es que no nos matan el titano ahorita Claro Ah no, fueron por el Fénix Ok Quieren destrozarnos Su mamá en briguet es mucho mejor que la nuestra, la verdad Lo siento, behavior Tal vez también debería ponerme un poco de daño Ahora que lo pienso ¿Eh? ¿El titán? ¿Por qué no está defendiendo acá a esta mujer? A ver, espérate Voy a cambiar esto a un poco de daño A ver si No sé Hago Hago algo Oh, se fueron Se fueron dos ¿Qué? ¿Se fueron dentro de nuestro equipo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues Está complicada la cosa, la verdad Porque ellos se van a venir todos Oh no No hombre ya GG Ni modo Pero estuvo bueno, la verdad Me gustó No No GG Gracias por ver el video.